Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a todos una vez más a mi canal. Hoy un video que les había prometido. Vamos a estar conociendo a todos los miembros de la temporada 11 de Rupert Drag Race fuera de drag. Así que prepárense porque muchas vamos a quedar con la boca hecha agua. Porque hay cada papacito que... Comencemos. Ok, vamos a empezar a buscar las fotos. Aquí tenemos a Kyria Chanel Davenport. No es feo. Es un mulatico bonito de Saliers. No es mi prototipo, pero en una noche de piratas cualquiera pierde un ojo. No, pero... Ariel Versace. No es feo. De hecho, creo que es bonito. Lo que me da un poquitico de cosas, sí, que esté tan lleno de pinta. No sé, ¿verdad? Es que, ay, no sé. Yo soy un poco jodedora por esa parte. Pero es bonito. Creo que es lindo. Sí, es bonito. Pesadísimo, pero es bonito. Brooklyn Heights. Oh, my God. No. Te voy a decir una cosa. Yo a Brooklyn lo conocí en un pageant hace como año y medio atrás quizás. Ella fue como representante de su sistema del Miss Continental, que lo ganó en el 2014. Y la verdad, era una mujer. Era una mujer. Pero si yo esa noche me llevo a imaginar de que debajo de esa mujer se escondía este papasote. Yo le doy un bate, lo jode un poco de un carro y lo secuestro. Qué hombre tan bello. Oh, Dios mío, qué lindo. Honey Davenport. La mamá de Monette Change. Ah. Está guapucho. Normal. No. No. Pensándolo bien, no. No. Next. Kahara Montries. Oh, my gosh. Les voy a confesar algo. Yo he sentido como que maripositas en el estómago en algunos momentos de mi vida por tragas. Pero yo creo que nunca había sido tan fuerte como en esta ocasión. Yo literalmente a cajana me la comiera completa. Es una cosa que yo, oh, my God. Yo me caso, le paro, compro casa, carro, criamos un perro, hago el jardín, cocino, lavo plancho. Friego yo con los niños a la escuela. Ay, Dios mío, yo a este hombre no lo dejara salir de mi cama. Qué rico está. Papi, papi, que me la meta ya. Cajana literalmente es como el meme de disimula que hay bien el que te gusta. Y yo respondería como. Que me la meta ya, pero solo la puntica, porque seguro que la tiene grande y me va a doler. Oh, my God. Qué bueno está. Está tan bello. Qué rico está, papi. Eres un muñeco. Voy a ir a las velas para que me la metas toda. Mercedes y Ma'am Diamond. Girl next. Ay, no. No. Oh, asco. Uh, no. Nina West. Bueno, yo a Nina la he visto fuera de track. Hello. Para nada. No, no es mi prototipo. Luce como si tuviera, que se yo, algo raro en los ojos, como que muy chiquito. Y es muy así. Nah. Bye. Plastic Tiara. Mamá, ven acá. Plastic Tiara es miembro de BTS. Es idéntico. Parece un niño de BTS. Ay, mi madre. Vaya, pero es que está queriendo ofenderme, eh. Todos los acérdicos no se parecen, pero maricón. Parece un miembro de BTS. Raja O'Hara. Ay, qué asco. Creo que es el que más ganas me ha dado de vomitar de todos hasta ahora. No. Uh, asco. Buah. No. Next. Ay, ya. Chao. Scarlet Envy. Bueno. Hello. Esto es el hombre más bello probablemente que yo haya visto en mi vida. Quizás no es tanto mi prototipo de hombre, pero reconozco que es tan bello. Es precioso. Es un muñeco. Silky Namé Ganache. Mamá, por Dios. Esto es una mujer. Esto es una mujer. Es una mujer. Para mí que ella tiene que ser trans. Yo creo que ella es trans y a lo mejor sale en un futuro. Y no lo quiere decir ahora públicamente. Pero, ¿qué va? Es una mujer. Es una costurera. Sugar King. Oh, my God. Qué hombre tan bello. Yo creo que él tiene que tener descendencia latina. Dios mío, qué hombre más lindo. Qué risa tan preciosa. Qué cara. Él tiene que ser activo. No hay forma que este macho tan bello tenga... No, no puede ser pasivo. Qué bello, qué bello, qué bello. Soju. Oh, parece un perrito. Qué bonito. Chachulo. Oh, oh. Está lento. Está lento. Vanessa Vanjie. Vanessa Vanjie. Miss Vanjie. Mateo. Oh, Miss Vanjie está rico. Miss Vanjie es como... Ay, un torero así de estos. Ranchero. Que tiene que irse para las lomas a cuidar las ovejas. La cosa Broback Mountain. Oh, my God. Miss Vanjie. Si te cojo. Pero Miss Vanjie. Para mí que la tiene chiquita. Yo creo que en esa casa no vive nadie. I'd be ugly. Ah, no. Tiene los labios ricos. Me gustaría chuparle la boquita. Pero, pero... Ay, no. No está tan feo. Interesante. Ok. Bueno, ya. Porque después se me va a parar la perilla y no tengo nadie que responda y venga a bajar esta calentura. Déjenme saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es de todos el más lindo? Para mí, a mi propio gusto, Cajana Montreux es la que me tiene la chocha pues desbempada. Y creo que los más, más, más lindos en general, pues obviamente Cajana. También Scarlet, Broke o Brooke, como se diga. Y, ay, no sé. Que hay una pila de riquitos. Sugar Cane también. En fin. Déjenme saber qué piensan. Espero que este videito les haya gustado o algo diferente. Vieron mi faceta de puta. Así soy todos los días. Una mujer de la calle. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, compartan, regálenme un like. Y, como siempre, comenten que siempre les contesto. Déjenme saber cuál es su favorito, cuál consideraron que es el más lindo. Y vamos a ver quién gana. Los quiero mucho. Yo soy Anika Leclerc y nos estamos viendo muy pronto. Chao. This is the beginning of the rest of your life.